Una mezcla de nerviosismo, ansiedad, ganas de ya estar en el escenario. La verdad que bueno, estamos preparando, estuvimos todo el día, estuvimos ensayos a la mañana, estuvimos probando sonido a la tarde. Sí, es un trabajo que se junta todo, digamos. Estamos un poco así medio alterados, digamos. Repasamos el nombre que tiene el espectáculo este año. ¿Optaron por que se llame cómo y por qué? Bien. Peter Pan y el país de nunca jamás. Sí, es un poco, la idea es un poco remarcar esto que estamos viviendo en estos tiempos, digamos, donde hay cosas que no se pueden permitir más, como puede ser la injusticia, la violencia, la violencia hacia la mujer, etc. Sí, todos esos temas que están, siempre se trata de buscar alguna temática actual y darle un toque, digamos, artístico. Como es el musical, habitualmente tocamos esos temas. Así que bueno, este año es Peter Pan y el país del nunca jamás, el nunca más, el nunca jamás. Un poco un juego de palabras, pero un poco ese es el sentido musical de este año. Y se entrelazan las expresiones de distintas materias, imagino. Hay un trabajo interrelacionado entre las mismas. Exacto. Es un trabajo institucional, digamos, un proyecto institucional donde participan todas las áreas, si bien las áreas que están encargadas son las áreas de artística, educación física. Básicamente todas las materias de algún modo participan en lo que es la confección, por ejemplo, del libreto, el área de literatura. Tenemos el taller de teatro que es fundamental en esto, que está a cargo de Nazareno Baldo, que es un genio, el director así general de todo. Así que él es un poco el encargado de llevar adelante todo esto, que la verdad que es un trabajo enorme porque todos los cursos participan, todos los alumnos participan. Algunos hacen escenografía, otros hacen coreografía. Y los alumnos del taller de teatro que son los encargados por ahí de llevar adelante la escena. Cuando lo empezamos a comentar esto hace muchísimos años y cómo se ha afianzado el proyecto, pensaba en que con el correr del tiempo no deben ser muchas las escuelas en el país que interactúen los cuatrocientos y tantos alumnos que tiene el total del establecimiento educativo. Sí, la verdad que es una idea muy interesante. Yo me encuentro, digamos, ya había varias ediciones de musical cuando vine a trabajar a la escuela y la verdad que me sorprendió el tema del musical y la participación de todos, digamos. Y a la vez me generaba un poco una duda de cómo sería todo esto, porque la verdad que yo vengo del ambiente de la música y de tocar y sé que por ahí la puesta en escena y todo eso tiene mucho trabajo, pero imaginate tantos alumnos y tantos profes moviéndose, digamos. Es un trabajo de coordinación muy grande. Ya empieza en un ratito, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias por estar. Para quienes no vienen hoy, mañana jueves y el viernes continúan. Mañana jueves también en el mismo horario 20.30 y el viernes. Creo que están quedando algunas entraditas. Así que hay que comunicarse a la escuela y solicitar.